Muy buenos días a todos, soy Falaun y bienvenidos a Mundo Pixelmon, en fin compañeros Madre mía, madre mía, yo no entiendo nada de lo que ha ocurrido porque me he metido aquí a la salida Y hay algo ahí que no sé qué, no tengo ni idea, mi casa ha cambiado, pero lo ha cambiado porque he trabajado yo fuera de cámara Acerca de todo esto y hay un montón de cosas que quiero enseñaros nuevas Ayer estuve, madre mía, hasta las 3 de la mañana creando mi casa, cambiando toda la zona de cofres Ha quedado preciosa en mi casa, es preciosa, me he creado este chisel de diamante y tal Pero hay algo ahí que no sé qué es, Frigo me ha dicho que entra en el Discord ¡Frigo! Eso te digo yo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Eso digo yo, voy para allá, voy a mirar, voy a mirar, voy a mirar ¿Qué es esto? Si Arceus nos castiga, lo haremos nosotros Firmado, el nuevo orden mundial ¿Qué? Tengo lo mismo en mi casa ¿Qué? Si Arceus nos castiga, lo haremos nosotros ¿Pero qué he hecho yo? ¿Y yo? Yo sí que no he hecho nada Tú sí que has hecho algo, Truan ¿Yo? Algo me han dicho ¿Qué he hecho yo? ¿Qué cojones es esto, Frigo? Eso, te lo digo yo ¿Qué cojones es esto? Si Arceus nos castiga, lo haremos nosotros Firmado, el nuevo orden mundial Y detrás, una imagen del mundo y una mano Sí, 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 Illuminati, ¿no? Illuminati con firme Claro ¿Qué coño es esto, Frigo Adri? Pues tal cual te digo Hostia, ¿y estas imágenes? Pero cuidado te digo, ¿eh? ¿Qué? Lo siento mucho ¿Qué? Pero a mí me han puesto una mina ¿Dónde? Al lado de casa No me jodas Me ha reventado unos árboles Así que ten cuidado No me jodas, Frigo Adri Espero que el nuevo orden mundial este No te haya puesto una mina al lado de tu casa Yo espero que tampoco, la verdad Porque si no sería un poquito bastante feo Sinceramente lo digo Por cierto ¿Qué? ¿Qué? Por ahora Ahora que ha pasado esto con nosotros Yo espero que al puñetero mentiras A Blessur Le hagan esto también Blessur el mentiras, ¿eh? El cabrón El mentiras No para entrar Bueno, Frigo Quiero enseñarte mi casa Porque es que lo que he hecho es increíble Fijaos Esto, he hecho esto Está cambiado, ¿eh? Míralo, tienes lo mismo que yo, tío ¿Dónde estás? Vente aquí, donde mi huerto Dentro No, no, no Fuera, fuera Aquí, aquí Ven mi huerto Está todo currado, ¿eh? Para que nadie entre aquí Ninguna mierda de rata me roba nada Ninguna rata me... A ti, bueno, a ti te dejo, ¿vale? Pero al Blessur, al Daz Al Sequiam Y Necro, Necro... A Necro hay que hacerle algo Necro está muy... Está muy en plan de chill A Necro hay que hacerle algo, ¿eh? ¿Necro ha sido el orden mundial este? No creo, ¿no? ¡Eh, hay algo aquí en el buzón! ¿Qué hay? ¿Qué había? ¿Qué es esto? Mine remote Access tool ¿Qué? Mine remote Por ahora, te acabas de convertir En un culpable increíble ¿Quién? Te acaban de dar... ¿Por qué te han dado eso? Manda una mina remota access tool ¿Esto qué es? Eso es para las minas, tío ¿Para las minas? ¿Para qué? Para explotarlas ¿Qué dices? Sí, claro ¿Por qué te ha dado a ti eso? Y a mí que me cuentes Estaba en el buzón Yo no he hecho nada, ¿eh? Yo no he hecho nada Te lo juro, ¿eh? ¡Oh, qué culpable suena todo esto! Frigo, me cago en mi vida Te juro por mi mamá Es que no me fío de nadie Mira, bueno, da igual Entra en la casa ¿Te gusta? ¿Has visto cómo ha cambiado, no? Sí, pero sigue siendo tierra, ¿no? Sigue siendo tierra Pero, escúchame Sí, sí, mucho mejor Mucho mejor Parece el estómago de un dragón Es verdad Es verdad Baja la primera... Bueno, aquí esto Hombre, ya has cambiado cosillas He cambiado todo para que nadie entre Porque las malas lenguas dijeron Que aquí entraba alguien Eso me han dicho Pero a mí también me lo han dicho Las malas lenguas Nadie puede entrar en cosas Nada de ratatopos tampoco No, pero es que nadie puede entrar en... En mierda de estos O sea, que esto es mío Nadie puede romperme esto Eso me han dicho a mí con mi suelo Que lo tengo que cambiar yo también Efectivamente Yo he cambiado todo, frigo Absolutamente todo O sea, hasta la... Todo Mira, todo esto Está de puta madre, ¿no? Está guay, ¿eh? Está de puta madre Has estado aquí, ¿eh? Has estado aquí dando el callo Hombre, casi he estado aquí dando... ¡Hostia! ¿Qué cojones te acaba de pasar? Te han puesto... Me cago en su puta madre No, hola, hola Te han puesto una mina dentro Me cago... Me cago... ¿Quién coño es el dios Terceus A quien cola sea la nueva orden esta? ¡O sea, me tiro tres horas Haciendo esto para nada! No se ha roto mucho Tranquilo, tranquilo Eh... No, no, no quiero... No quiero acercarme Pilla tus cosas ¡Qué polla, tío! ¡Qué polla! ¿Quién ha hecho esto? Frigo Te juro que no he sido, ¿eh? Frigo Dime, dime Uy, cómo te lo has jugado No has sido tú, ¿no? No, no... Te ju... Te... Vamos, te lo juro Esto... O sea... Semi sincero Tú... Le hiciste algo a Blessure Que yo no le he hecho nada a Blessure, amigo Vale, no, no, no Es por buscar un culpable Yo no... Te juro que yo no he sido Me cago Te lo juro Mira, como haya sido... Nadie... Nadie... Nadie puede entrar en mi casa, ¿eh? Nadie podía entrar en mi casa, ¿eh? O sea... En la puerta, a lo mejor si la dejaste abierta Que no, 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 no No había nada abierto Nada abierto O sea, cero Cero pata toro, ¿eh? Todo lo malo que pase se lo... Escúchame, no, ¿eh? O sea... Si Blessure ha hecho esto Mmm... No sabe con quién se ha metido Te lo digo en serio, ¿eh? O sí que lo sabe No sabe con quién se ha metido Madre mía, los hornos, tío Pero te han puesto un horno, ¿no? No, ese horno ya lo tenía No, pero... ¿Qué has hecho? ¿Cuándo ha explotado? No sé Le he dado a click a un horno Ahora tengo miedo de darle a click a ese Claro Que a lo mejor era mina el horno Frigo, da click a ese horno Tío, que no quiero morir Frigo Da click a ese horno, Frigo Voy Álgate Ten cuidado, Frigo Vale, es un horno Es un horno ¡Qué surto, coño! Joder, vale, vale, vale ¿Ves cómo está...? ¿Ha sido alguien o ha sido la nueva orden? Ya tengo dudas, tío No lo sé Es posible que haya sido el nuevo orden mundial este, sí Voy a hacerme tres hornos Porque, claro Qué cerdos, tío Tía, por si crees que he sido yo Te lo juro que no he sido, ¿eh? Me puede comer los huevos Pero vamos Es más Me ha pillado mirando para otro lado Ojalá lo hubiera grabado También te digo ¡Qué cabrón! Quién haya sido ¿Quién cojones ha sido, chicos? No, no, no Pero no se lo digáis Es que nadie, nadie, nadie Nadie podía entrar Nadie, Frigo Nadie ¿Te lo han puesto antes y no te has dado cuenta hasta ahora? No, porque ayer puse Es que tampoco puede ser, ¿eh? Yo creo, yo creo que no No sé, vamos, ahora tengo Es que a lo mejor ese horno en concreto no lo utilizaste Fíjate tú Sí, yo creo que es No, ya no me acuerdo Han entrado de Han entrado haciendo trampas Quieres decirme que han entrado haciendo trampas Efectivamente Si han entrado haciendo trampas, yo Están haciendo trampas Si alguien ha entrado haciendo trampas No sabe con quién se acaba de meter No sabe con quién se acaba de meter Si no ha sido la nueva orden Vamos para arriba ya, ¿no? Si no ha sido la nueva orden Yo creo que ha sido Blessure Porque A ver, yo también quiero que ha sido Blessure Yo creo que Es que Daz y yo entramos en la casa de Blessure ¿Ves? Algo había Pero entramos sin querer ¿Cómo se entra sin querer? Porque quería poner una mina Porque él explotó Mi zona de Bonguris Sí, sí, lo hablamos Que está claro que ha sido él Quería meter una mina en la puerta Y la exploté yo sin querer Entonces se rompió su puerta Y ya pudo entrar ¿Eso es trampa o no? No, realmente no Pero A ver Es un avión Es un vacío legal Es un vacío legal Es un vacío legal Así que pues eso Básicamente, Frigo ¿Y ahora cómo vas? Frigo, porque yo ahora me quiero hacer la mochila y todo eso Es que no tengo ni el... Madre mía ¿Tienes hierro ahí? Pues espérate que mire Sí, tengo ¿Cuánto quieres? Bueno, dame un stack por lo mejor ¿Te parece que hoy hagamos la misión de Arceus? Me parece, Frigo Perfecto Que hoy hagamos la misión de Arceus Deberíamos ir a hacer la misión Deberíamos ir De hecho, vamos para allá Vamos para allá Mira, por cierto Mira, mira Espera, para que lo veas Mira ¿Qué quieres? Es verdad Escúchame Aquí Si a ti te han puesto una mina Aquí, míralo ¿Pero sabes quién ha sido o no? Esto, supongo, ¿no? Yo creo que no ¿Quieres decir, Frigo? Dime Que si a mí me ha puesto Flesur algo Tengo otra mina alrededor de mi casa Claro, si esto ha sido Flesur Obviamente tienes otra No me jodas No me jodas A lo mejor Este no ha sido Flesur Y lo tuyo sí ha sido Flesur Porque pone nosotros Si te das cuenta, ¿eh? Sí, es que a ver Vamos a ver Vamos a ver Pone nosotros Si Arceus nos castiga Hablaremos nosotros Firmado El nuevo orden mundial O sea, son más de uno Más de uno, claro Esto, no sé si te has enterado tú Pero por lo visto Flesur y Sekiam Tienen como un grupito Que lo llaman los Bro Squad O algo así ¿Los Bro Squad? Hay nombre de mierda A ver, a ver Es lo suyo A lo mejor se han cambiado el nombre Por el nuevo orden mundial Porque era una mierda Hostia, pues es que Suena un poco más de miedo, ¿eh? El nuevo orden mundial Suena como guau guau Vamos a comprar el libro Y miramos lo de Arceus, ¿o qué? Sí, sí Vamos a comprar el libro Y ahora hacemos lo de Arceus Vale, librería Ven para acá Perfecto, ya tengo Uy, se te ha caído Vale, ya está, ya lo tengo Ya tengo el cuerpo ¿Vamos a ver lo de Arceus, entonces, o qué? Vamos a ver lo de Arceus A ver qué es lo que pide Y qué es lo que nos da, ¿eh? Hola, mira, este plesur Yo creo que el plesur es este Tiene ojos Tiene ojos aquí Hazme caso, ven aquí No hables muy alto Mira esto ¡Oh! ¿Qué? El nuevo orden mundial ¿Qué? ¿Es esto? No está detrás Aquí creo que hay que dejarlo En este cofre Creo que hay que dejar Lo de Arceus Vale, un momento, Frigo Vamos para allá Vamos a acercarnos Sí ¡Hostia! Vale, parecía que cambiaba, pero no Madre mía, esto me está dando mal rollo, ¿eh? Esto me está dando mal rollito La imagen es poderosa, tío Es como Un poco como si fuera un billete de un dólar, ¿no? Algo así Sí Bueno, es que ¿Y esto se puede quitar? Usted, mira, desaparece Es un telón De hecho, es que por aquí arriba O sea, por el otro lado no se ve No se ve, ¿no? Y hacer así Como si no hubiera nada Hacer así ¡Papapam! Hostia, es mal rollo, Frigo Me da un poco de mal rollo, ¿eh? Si todos los días va a pasar algo así Yo me levanto y me voy Dejo el servidor Y nada, y ya Como si no fuera Me gustaría saber si a Necro le han puesto lo mismo Si a Sequian le han puesto lo mismo Y a esta gente, ¿eh? Hombre, podríamos ir, si quieres Vamos a la casa de edad Pero miramos esto primero Venga, primero vamos a hacer esto Lo primero tendréis que elegir un entrenador Es que no se puede leer bien Un entrenador no sé qué Ah, yo lo veo perfecto Ese entrenador deberá aceptar la misión y completarla Este destrozo lo arreglará a estos trabajadores Pero, ¿dónde están esos materiales? Vuestra misión será recolectar los siguientes materiales Tres extras de tierra Medio stack de madera Tres diamantes Tres diamantes, Frigo Vale, yo acepto, ¿eh? ¡A la aventura! A la aventura Esto en un momento lo hacemos Vale Cada uno tiene que elegir Tiene que poner O con uno, vale Uy, 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 uy Creo que no pone uno Hostia, un boss Habrá que dejar esto Ah, coño, digo Pensé que me había hecho daño Un boss, amigo Sabes que no he derrotado a ninguno todavía Yo tampoco Este es mi primer Mi primer boss, chicos GG Me cago en la cuna GG Voy a hacer venganza El puto Necro Descubriendo el mundo Que parece Marco Polo Totalmente Necro es el Es el Estable aventurero Yo quiero aventurarme también También te lo digo, ¿eh? Venga, por favor, ¿eh? Estoy envenenado, perfecto Bueno, se ha envenenado Y el furia dragón le mata Tienes furia dragón Eso es potente ¡Huevo suerte! ¡Huevo suerte! Huevo suerte está bien, tío Para recibir experiencia Coño, para mi magicarpo Está de puta madre Vamos a casa de death A ver si tiene lo mismo o no Y ahora tenemos que hacer eso La misión Ten cuidado A ver si nos va a explotar en la cara, ¿eh? Hostia, espérate Escúchame Me rayo, ¿eh? Claro, claro No toques nada Me rayo, me rayo Frigo, hoy me huele a shiny un poco, ¿eh? Hay algo en la puerta, ¿eh? Sí, espérate, espérate No vaya, no me spoiles No me spoiles No me spoiles Que es que tengo un ratata Aquí me quiere reventar la vida Gracias Ratata atacado A ver, ratata Un ratata Estos, ¿no? Un ratata Estos, amigos Sí, hay algo Pero Ahora me ha atacado a mí El ratata Vale, estoy aquí contigo, ¿eh? Pero es que tiene una cantidad de mierda en su puerta Que yo no sé ni yo Es tierra, ¿eh? Yo no sé si era lo mismo Cuidado, cuidado Hay carteles ahí, ¿eh? Hay cartel Bueno, es que ha cerrado la puerta ¡Oh, sí! Frigo Lo tiene también Sí O sea, sí ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Ha explotado algo? ¿Ha explotado algo? ¿Pero el qué? ¿Ha sido por aquí detrás? Sí ¡Qué susto me he pegado, tío! Eso de ahí no No, casi no Pero no hemos tocado nada, ¿no? Yo no he tocado nada ¿Ni yo? Joder, bueno Yo ahora sí he tocado Le robo un poco Pero no pasa nada No, pero no le pises Le ha quitado uno No pasa nada Y bueno, esto también Venga, da igual Yo me llevo esto también Ya que estamos Ya que estamos, no sé ¿Aquí esto? ¿Esto acaba de explotar? No, no, coño Lo habíamos visto esto Si ha explotado esto Tío, ha explotado algo Pero no sé dónde ha sido Ni cómo A lo mejor dentro de su casa A lo mejor la ha pisado un Pokémon Es posible Es posible, ¿eh? A ver, ¿podemos entrar en la casa? Porque ahora Sí, claro Si hay una puerta ¡Ay, no! F en el chute ¡Oh! Tiene algo dentro Tiene un sacerdote dentro de la casa ¿Qué cojones? ¿Lo ves? Tiene gente secuestrada Tiene gente secuestrada El puto Daz Como la lía, ¿eh? No, vámonos de aquí Vámonos de aquí Cierra la puerta No queremos saber nada De la casa No hubiera pasado nada A ver Si entonces Lo de los silómites Lo tenemos nosotros dos ¿Lo tiene Daz? Se supone que Blesur Daz Perdón, Daz Sequiam Y necro Lo tienen que tener también O no O dos de ellos, por ejemplo No lo tienen ¿Quieres que vayamos a mirar La casa de De Sequiam Que está aquí al lado? La de Sequiam no La de Sequiam está para otro lado No, la de Sequiam está ahí enfrente Voy al centro No había ido para allá Hola, buenas tardes Enfermera Joy Tú por lo menos nunca eres mala Enfermera Joy Que habrá pasado en casa de Daz Yo no he hecho nada No tengo ni idea, frigo Te lo digo en serio No tengo ni fucking Aichia Es que si hubiéramos pisado nosotros Hubiéramos muerto Sí, sí, sí Tío, qué cabrón Quien haya sido El que me ha reventado la casa Menos mal que era poco, eh Sí, no ha sido nada al final Menos mal que era poco Podría haber sido peor Llega a ser En la zona de cofres Uy, yo me pego un puto, tío Shiny No es un jefe Ay, frigo, Adri Por un momento Qué bonito hubiera sido Qué humor Y no tengo pokeballs Pero me da igual Hubiese sido muy bonito Entonces vamos a casa de Sequiam Sí, voy a casa de Sequiam Espérate que voy a Voy a ver qué me da este boss Que de bosses va la cosa Parece Pero vamos, otra vez Con cuidado ¿Qué me da? Gafas elegidas Caramelo raro Cuedo Uh, cuedo También lo tiene Sí ¿Hala? ¿Y estas ventanas? ¿Tan feas? Feísimas Parecen mosquiteras ¿Quién lo habrá hecho, tío? Lo has hecho tú, ¿no? Sí Vale, pues vamos a hacer esto, ¿no? Lo de Arceus Sí Eh, lo haces tú Eh, a ver A ver, yo A ver, yo Si quieres Son tres diamantes Pongo yo dos, si quieres Me da igual Vale, pones tú dos Yo pongo uno Y tú pones Más parte del otro Y ya está Yo pongo Eran tres stacks de tierra, ¿no? No lo sé, espera Que me estoy poniendo Que no tengo batería en los cascos Creo que son Tres stacks de tierra Y medio stack de madera Sí Algo así es posible Es posible Espérate, lo puedo ver En algún sitio Y también Hay La leyenda, Frigo De que si quemas un Magikar Se hace shiny ¿Eso es real? No, si quemas un Magikar En teoría se hacía Magikar zombie Pero creo que lo quitaron hace tiempo ¿En serio? Joder, yo quería un Magikar zombie Para tener un llorado zombie Voy a dejar esto aquí No lo voy a quitar Por el simple hecho de que Si lo quito lo mismo Viene Blesu Viene no sé quién Y se creen que se lo llevo Y no me apetece Un diamante Y era Eh, tierra, ¿no? Que era Frigo Eh... ¿El qué? Que era Frigo No me acuerdo Es que no lo pone en la misión Tres diamantes Tierra Voy, voy, tío, voy Tres de tierra y medio stack de madera A ver, yo tengo Si quieres te... Yo pongo dos stacks de tierra Un diamante Y medio stack de madera ¿Te parece? Eh... ¿Cuánto tengo que poner de tierra yo? Eh... Un stack Un stack entero Sí Vale, lo tengo Y de madera tengo que poner yo algo o no De madera he puesto yo Medio stack Tú medio stack Ah, pero es un stack de madera entero No, medio de madera Ah, medio de madera Pues lo pongo yo entonces Vale, pues ya está Dos mil años más tarde Que ya he aceptado Espérate, espérate No hagas nada Yo también la he aceptado antes, eh Puedes aceptarla Todo lo que quieras Que te da aquí para aceptarla Pero ya la tenemos aceptada O sea, ya le di A la aventura Guay, ya está Gracias Voy a hacerlo, ya men Si no, si es porque me estaban diciendo Pero acéptala Y digo Aceptada la misión A la aventura La tenía ya aquí de antes A ver Eh... ¿La metemos en el cofre entonces? ¿O no? Pásame el diamante por si es que es un momento Toma diamante, venga A ver Diamante Es que creo que Arceo nos dijo esto De meterlo en el cofre o algo así Vale, yo te doy Espérate Toma un stack de tierra Toma otro stack de tierra Vale Y medio stack de madera Ajá A lo mejor hay que hablar con él Ahora, ahora que tengo todo Espérate Yo creo que no, eh A ver Hola Sí ¿Ah, sí? Materiales para el meteorito Habéis completado la misión Recibiréis las recompensas en vuestros buzones Pronto tendréis más noticias sobre mí Vale Completado Pero escúchame, dile, dile Frigo, Arceus Yo también lo he hecho, eh Arceus, sí ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Corre! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Corre! Coge mis cosas, Frigo Corre Frigo Frigo Frigo, coge mis cosas Me cago en mi... ¡Hortia! Tranquilo, tranquilo Se están aquí todavía No me lo puedo creer, Frigo, Adri Te lo juro, tío Me voy a matar La nueva orden me odia Arceus me va a odiar Me ha matado, Arceus Todos me van a odiar, Frigo ¿Qué cojones ocurre aquí, tío? ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo, tío? Te lo juro No entiendo nada No puedo creer, tomo No entiendo nada, joder Qué mal La hostia, macho Qué mal Mira, dos polvos he cogido Para meterle una mina A Frigo, Adri ¿Eh? Me han puesto ya una, joder Sí, pero yo no Voy a meterle una mina A Blessure, lo sabe Dios O sea, me suena la polla, eh A Blessure sí, por favor A mí déjame en paz A Blessure hay que meterle una mina Lo sabe Dios Vamos Por favor, el muertes vuelve a aparecer, eh Sí, sí, el muertes El muertes eres tú Ya lo sé Tío, siempre mueren todos los capítulos de Minecraft, tío De Pixelmon No hay enemigos, que es lo peor Bueno, ese... Escúchame, me ha reventado, eh Pero me ha reventado Pero vamos, como si no, mañana ¿Dónde estás, Frigo? Justo delante tuyo Vale, dame las cosas, por favor, te lo pido Uy, mira, tómate, rárgalo eso Dámelo, por favor Manzana Tenía cuatro superbolas Mmm, cuatro superbolas, no Sí, coño Si yo tenía... No, no ¿Sí? No, 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 esas superbolas son mías Creo que no Tengo justo cuatro y yo tenía también Pues yo qué sé, las habrás quitado, cabrón No se tenía una entonces O cuatro, no, tenía cuatro Que no tenías cuatro, coño Que sí Toma, te doy dos Vale, Frigo, no tenía ninguna No tenía ninguna, Frigo, toma, toma Es demasiado bueno, Frigo, tío Es demasiado bueno, tío Pero es que yo tenía cuatro justo ¿Cómo sabías cuántas tenía? Yo qué sé Me lo he inventado Te he hecho un número por inventarme, te lo prometo, eh ¿Qué decía Arceus cuando la has aceptado? Que pronto recibiremos nuestras recompensas Por haberle ayudado Vale Muchas gracias, Arceus, eh Eh, un abrazo, eh Un abrazo desde aquí, eh, Arceus Tres diamantes, eh Desde lo lejos, eh, Arceus Ah, el libro, tú Hostia, el questbook El libro, el libro Gracias, gracias Creo que ya está, ¿no? No sé Si tenías algo más, pues bueno Madre mía, Frigo, Adri Madre mía Y las patatas cocinadas yo tenía, eh No Te prometo que tenía patatas cocinadas Venga, pues te doy Pero... No sé si son mías Te lo juro No tenía tantas, pero... Pero sí tenía Te doy yo, Pati Bueno, joder, vaya capítulo completito Vaya capítulo completito Joder Madre de la monedad Vale, estamos solos, compañeros Eh, me gustaría ¿Y eso qué es? Otro boss, tío Hay mazo de bosses, eh Aquí Están responando mazo de bosses Y hay que intentarlo Hay que intentarlo Hay que intentar Ir a muerte con los bosses A ver, Pokémon Charmander A ver si no me mata con suerte Voy a hacerle un... Furia Dragon Vale, otro Furia Dragon No me mata Me cago en la cuna Bueno, da igual Fluffy Que tiene ahora las... Las gafas elegidas Que eso es clave, eh Eso es muy clave Ahí está, nivel 18 Disco extraño Disco extraño What the fuck is going on, my boys? Joder, es que hay mazo de cosas Hay mazo de Pokémon aquí Y mi Magikar al final Va a levelear bastante, eh Hay que evolucionar a la Magikar, chicos En Yara 2 De manera urgente Y hay que quemarlo, eh Vale, a ver Mi plan es Quemar 100% O sea, quemar Hacer una mina Para Blessure Me da igual lo que me digáis Que si trampa Que si no trampa Es que aquí No, yo no voy a hacer trampas No voy a entrar en su casa No voy a entrar en su casa No voy a ser tan sucio Como ha sido él Si es que haya sido Blessure, eh Que no sé si ha sido Blessure O habrá sido el... No sé quién habrá sido, la verdad Tengo dudas Pero ha sido un poco sucio, eh Ha sido un poco sucio Si ha sido la nueva orden Yo no sé quién coño es la nueva orden La verdad No tengo ni idea, sinceramente Pero me rayo todo esto, eh Me rayan todas estas cosas Madre mía Qué capítulo más... Más completo, ¿no? Me explota la casa No sé quién ha sido La nueva orden Arceus me mata Hacemos el de Arceus Joder, colega Por nada más chicos Me encantaría que dejarais un like, comentario Todo lo que queráis Madre mía Capítulo completísimo, completísimo Dejar un grandísimo like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Venga chicos Chao, 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 chao Tienes que usar el código folagor Tienes que usar el código folagor Si no lo usas muchas cosas te van a pasar Si no lo usas en Fortnite vas a pelear